Muy buenas tardes, profesora Yadira. Muy bien, gracias a Dios. Un saludo cordial a los que en estos momentos intonizan este programa de Defensoría Laboral de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Hoy es un día importante, profesora, porque se cumplen dos años del gobierno del señor Cortizo, así que vamos a estar viendo ese tema del discurso el día de hoy y, bueno, algunos comentarios en relación a la ejecutoria de este gobierno del señor Cortizo. Correcto, de esta administración. Así es, profesor, entonces vamos a compartirle la agenda que tenemos esta tarde para los oyentes, la audiencia, el concurso de directivos y supervisores del MEDUCA. Vamos a darle continuidad, tenemos una información por allí nueva. También, pues, nuestra posición frente al caso de la docente del Centro Educativo, Guillermo Andréve. También, pues, lo que es las improvisaciones y la poca transparencia del gobierno en el tema educativo. Parte del discurso, vamos a tratar parte del discurso del presidente de la República y, bueno, toda la situación que se ha dado durante estos dos años de gobierno, como bien usted acaba de plantear. Así que, pues, les animamos a todos los que quieran compartir este video, que quieran reproducirlo. Deben suscribirse a nuestro canal y, pues, de esa manera tendrán acceso a las mismas. A través de nuestras redes también ustedes pueden obtener todas las informaciones de las publicaciones que hacemos para que de esa manera, pues, las compartan con sus amigos o compañeros. Bien, esas redes son las siguientes. En el Facebook lo pueden hacer a través de www.facebook.com slash enoticiasapanama, el Instagram a través de www.instagram.com slash noticiaseduca y a través del Twitter sería twitter.com slash FTPanama. A través de esas redes pueden obtener toda la información acerca de las publicaciones que hacemos. Profesora Henry, entonces vamos hacia adelante con el primer tema. Sí, profesora. ¿Cómo no? El primer tema se relaciona al concurso de directivo de supervisores, directores y subdirectores. Definitivamente que es una gran queja de muchos compañeros en relación a lo que es la transparencia de este concurso. Recordemos que hay ciertos lineamientos, ya lo hemos dicho en programas anteriores, donde el aspirante debe hacer un, como el tipo de una ejecutoría, un plan para el colegio en el taller fuera del Meduca, escojan a los allegados, ya sea políticamente o por amiguin. Así que esa es parte de la poca transparencia que sentimos tiene el concurso. También hay quejas de compañeros en relación al actuar de algunos comisionados de selección. Esto nosotros lo habíamos advertido porque recordemos que a la compañera Yadira Pino de la Comisión de Selección de Provincias Centrales, igual al compañero Amadis Bernal de la Comisión de Panamá Centro, pues justamente fueron sacados de allí y esto ha permitido que se den actuación poco transparente de estos comisionados. Así que, profesora, si nosotros pedimos a las autoridades que se den investigaciones, a los compañeros que presenten las denuncias que tienen en relación a la poca transparencia que algunos comisionados parecieran están cometiendo dentro de estas comisiones que, recordemos, fueron un logro de los educadores en la calle. Sí, es correcto, profesor Henry. Es muy importante que las y los docentes tengan una claridad. Las comisiones de selección fue un esfuerzo realizado por el movimiento magisterial, el planteamiento de que los nombramientos, la selección del personal docente no debía realizarse de a dedo por el ministerio de educación a nivel central, que eso tenía que cambiar y precisamente este espacio es solicitado, exigido para asegurar la transparencia de los procesos y de esa manera darle credibilidad a los mismos y, por supuesto, respetar los derechos de las y los docentes y que se hiciese justicia laboral. Sin embargo, hemos estado observando, nos han estado llegando varias denuncias, uno porque no se les orienta correctamente a los docentes desde las comisiones de selección, otras porque prácticamente se les pone un obstáculo en el tema frente a los planteamientos que hacen los compañeros los casos que llevan, que no son resueltos de la manera más abierta y, sobre todo, por una serie de irregularidades que se están permitiendo dentro de los procesos y que no hay una posición por parte de los representantes sindicales en estos espacios. Este concurso, esto ya tenía que oficialmente haberse dado de las comisiones algún tipo de posición porque, aunque no se tenga acceso dentro del mismo, porque esa es una de las situaciones, no se tiene acceso a ir más allá de simplemente observar el proceso. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, hemos estado denunciando que solamente fueron 225 vacantes que se sacaron cuando hay varias vacantes, nos señalaba un director que nos preguntaba acerca de unas vacantes bastante céntricas en Veraguas y que no estaban en la lista. Es decir, que hay varios centros educativos que requieren un director titular, que son escuelas quizás completas o quizás céntricas y que no están en la lista. Entonces, lo que nosotros planteamos que esta lista no es la totalidad de centros educativos que requieren, pues, un director titular, de manera que no se está sacando a la luz pública las vacantes para que de esta manera se le dé un orden, mayor eficiencia de efectividad a los procesos administrativos desde los centros educativos. Así que, en efecto, sí, igual que no han salido las vacantes de los directores regionales que siguen de a dedo puestos allí, favoreciendo a los amigos, a los partidarios, cuando, pues, el Ministerio de Educación no es finca de nadie, es una institución que tiene que estar al frente, pues, de las necesidades en este sector educativo. Así que, por allí, estaríamos planteando esto, igual que las supervisiones regionales, tampoco salieron, y las especialidades que es necesario para darle, pues, un seguimiento, una supervisión de mucho mayor calidad dentro del proceso educativo a nivel nacional. Pero, profesor Henry, aquí quiero comentar algo porque sucedió, ha llegado hasta nosotros una información, además de las quejas que llegan de los compañeros respecto a este concurso. También llegó a nosotros una información de una situación irregular que se está dando en la Asociación de Supervisores. Nosotros no podemos aseverar nada porque no somos testigos de ello. Llegó la siguiente información y es que pareciera que está ocurriendo algo como lo que ocurrió en la Asociación de Educadores Veragüenses y de la cual, situación de la cual nosotros hoy día somos perseguidos por, precisamente, denunciar la corrupción que se estaba dando en este gremio, que ha venido dando del 2018 con el tema electoral y todo lo demás. Entonces, aquí quiero advertir, pues, que la información que nos llega es que esta asociación estuvo haciendo modificaciones o reformas al estatuto que hicieron asambleas durante varias semanas, que aprobaron, pues, de manera colectiva, estas reformas y que actualmente no se ha querido respetar esas reformas y que, prácticamente, pues, hay una imposición de quienes están en este momento al frente de la organización y que hay, pues, otra serie de irregularidades que se están dando. Esto es un mal ejemplo de que, claro, si ya se dio en una organización de credibilidad y beligerancia como lo era la Asociación de Educadores Veragüenses, definitivamente que esto, y se venía dando en otros gremios, pero al darse en una organización que venía dando, pues, una imagen de independencia y de credibilidad, de transparencia, por supuesto que esto va a generalizar esto, o hacerlo como más común o normalizar que suceda, pues, en cualquier espacio. Así que nos llega eso a nuestros, pues, esa información nos llega de manera, pues, podríamos decir como un comentario que se nos hace por algunas consultas que estuvieron haciendo y nosotros, pues, de manera muy responsable, siempre, pues, planteamos situaciones apegadas a la ley y que se respete, por supuesto, el derecho de todas y todos dentro de un organismo colectivo, ¿no?, que busca, se supone, el bienestar de todas y todos dentro del proceso educativo como lo son estas organizaciones, pues, del sector magisterial. Entonces, queremos hacer ese comentario, no damos más detalles porque realmente, pues, es una situación bastante engorrosa y no tenemos, pues, la comprobación del mismo, pero esto sí es importante que el Ministerio de Educación trate de cuidar esta imagen porque los supervisores son funcionarios públicos, son empleados, pues, del Estado y que tienen dentro de sus funciones el tener que dar un ejemplo, una orientación a las y los docentes en las diversas zonas escolares del país. Y este tipo de acciones, si eso está ocurriendo realmente, no son, pues, la mejor imagen, no son el mejor ejemplo o modelo a seguir. De manera que no se podría tener una autoridad moral si estas cosas, pues, están ocurriendo. Incluso, pues, hay situaciones que nos dijeron comprometedoras en torno, pues, a las cuotas que se están cobrando y demás. Así que lo dejo hasta ahí. Eso por el hecho de que, pues, nos hicieron el comentario y que necesitaban, pues, que de alguna manera también se conozca que hay una serie de irregularidades que se están dando en este sector. Así que hacemos un llamado a que se corrijan, a que se respeten los organismos de decisión, los organismos de consulta dentro de los organismos colectivos, donde se presentan, pues, una serie de situaciones, como igual se hizo en la Nación Educadora de Veragüenza. En 2008 se aprobó la reforma a un estatuto y durante los últimos 15 años se vinieron dando elecciones en base a ese estatuto. Y esto, luego, pues, de esa cantidad de años, hay una situación en torno, pues, a los estatutos que estaban registrados en la institución que lleva, pues, este proceso como lo es el registro público y que no se cumplió con ese registro y que, entonces, toda la situación que se genera de las irregularidades del proceso electoral del 2018 es lo que trae a colación, pues, que se tomen las cuentas las personas que fueron a una elección, que tomen las cuentas mucho antes del tiempo que correspondía, que era en marzo, y que por denunciar todas estas situaciones, entonces se da la persecución hacia el profesor Juan José, hacia mi persona, hacia el profesor Elidio, hacia usted, hacia, bueno, más de 40 dirigentes a nivel nacional en representación de AEVE que, esto, pues, justamente, en honor, pues, a la transparencia y a la veracidad de los hechos, entonces, estuvimos denunciando y por eso, pues, hemos sido perseguidos. Así que, para que ustedes vean todas las situaciones que se dan, es vergonzoso, deja mucho que decir, pero, bueno, nuestro compromiso es, precisamente, dar a conocer las situaciones irregulares que se dan y llamar a la transparencia y seguir luchando contra la corrupción. Así es, profesora. Por la transparencia y contra la corrupción es parte, pues, del lema que nosotros siempre hemos mantenido y mantendremos. Realmente, como docente, no queda otro camino sino ese. lamentamos que, compañeros, bueno, docentes escojan otro camino cuando nosotros somos los que debemos dar el ejemplo a las futuras generaciones. Y, efectivamente, que esto no solo ha sucedido en la Asociación de Educadores de Veragüense, compañeras, sino que hay otras organizaciones gremiales que también han sufrido de este tema y que pasa el tiempo y no se norma de parte del Ministerio de Educación. Parece como que les conviene que esto se dé en los gremios docentes y no hay ningún tipo de, pues, de mejoras en el sentido, sino que se agrava, pues, y es lo que nos está usted, pues, poniendo el conocimiento del tema de los compañeros supervisores y su organización gremial. Definitivamente, pues, que nosotros sí hemos prometido un programa especial explicativo de lo que ha sucedido, lo sucedido en la Asociación de Educadores de Veragüense porque creemos que la FAS nacional y sobre todo los agremiados merecen una explicación cesuda de lo acontecido en la Asociación de Educadores de Veragüense. Bien, profesora, pero en otro tema, el pasado 18 de junio se dio una situación lamentable en el Centro Educativo Guillermo André B. de Arraiján, donde falleció la maestra Giovanna de García, que fue citada por la directora del colegio a atender una situación en relación a las clases virtuales. Tenemos un poco más de información sobre lo que aconteció ese día y realmente no podemos más que catalogar de inhumano el trato al que fue sometido la compañera docente, ya que según se nos informa la directora del colegio, las personas que estaban allí no le dieron ningún tipo de auxilio a la compañera, sino que ella pues sufrió un ataque de pánico, ataque cardíaco y ella tuvo que la subió a su carro y fue la que tuvo que llevarla al hospital, pues la compañera ya llegó pues muerta al hospital. Entonces, esto denota realmente una falta de humanismo, de ser humano, de parte de los directivos del colegio, las personas que trabajaban allí, inclusive podemos decir también que de los padres de familia que estaban presentes, ¿no? Una persona así en ese momento necesita que se le preste todo el auxilio, el apoyo y se llame por lo menos la ambulancia o la ayuda médica. Entonces, claro, que esta es una situación que nosotros como federación exigimos, se den explicaciones, se den pues las investigaciones pertinentes, inclusive que se dé la separación de la señora directora, porque nosotros nos ponemos al frente de un sistema educativo, al frente de una institución educativa a una persona que realmente no tenga un perfil humano, que es lo primero que nosotros pensamos se debe tener en este tipo de posiciones, ya que usted sobre todo el trato es con muchas personas y usted puede que tiene conocimiento en el tema ese laboral, definitivamente es algo que tenemos pendiente en el sistema educativo. Correcto, profesor Henry, el tema de salud y seguridad ocupacional. Efectivamente, hay una responsabilidad de parte del patrono cuando hay algún tipo de condición de salud comprometida del trabajador, trabajadora. En el caso de la profesión docente, no existe en nuestro país un perfil sobre salud y seguridad ocupacional, no hay políticas públicas desarrolladas para hacerle justicia laboral a las y los docentes en este aspecto, un aspecto que es sumamente vital, es crucial para que los trabajadores, trabajadoras puedan realizar un mejor trabajo, puedan desempeñarse mejor en su espacio laboral, es lo que no entienden los patronos. siempre ven el tema de salud y seguridad ocupacional como un gasto, como algo muy costoso y por eso realmente rehúyen, evaden esta responsabilidad, lo que hacen es ignorar. Francamente, pues existe un gran vacío en la ley orgánica con respecto a esto, porque lo más que tenemos nosotros dentro de la ley orgánica o dentro de las normativas, las reglamentaciones, llámense decretos resueltos son aspectos correspondientes al tema del equipo que tenemos para podernos ausentar por algún tipo de situación de enfermedad. Está también, por ejemplo, pues las licencias a las que tenemos derecho para de esa manera poder atender situaciones como personas, ¿no? Entonces, o como profesionales en el caso de los estudios. está, por ejemplo, el tema de las licencias por gravidez. Sin embargo, el tema de salud y seguridad ocupacional y seguridad laboral es parte de lo que también planteamos en 2017 con la huelga de los compañeros en el área de la comarca, a raíz de la muerte de Martín Tomás. Porque incluso hasta el seguro educativo, el seguro de vida, hay un seguro, hay un problema muy grave, las aseguradoras en este país nos tienen secuestrados. O sea, nosotros estamos obligados a pagar quincenalmente un monto. Sin embargo, cuando nos sucede algo, qué difícil y hay que pasar el llágar en bicicleta, como diría uno de maneras o cosas, para poder que ellos desembolsen. Pero nosotros no podemos atrasar en el pago de nuestras letras. Entonces, aquí hay una seguridad jurídica que solamente el Estado le asegura a estas empresas, más no la seguridad de las y los trabajadores. Entonces, aquí al no tener un perfil de salud y seguridad ocupacional, hay demasiadas violaciones a nuestros derechos laborales. Entonces, en este caso, si la compañera tenía una condición de salud, la primera obligación de la directora de la escuela era tener un experiente acerca de la condición de enfermedad de esta compañera, eso le hubiese permitido, eso le permitiría a la directora saber cuáles eran las condiciones laborales en que esta docente debería o podía trabajar. Entonces, hay un problema, no solamente es el caso del trabajador, tiene una obligación de dar a conocer esto a su empleador, pero también el patrono, el empleador, en este caso el Ministerio de Educación, tiene una obligación y es de tener un archivo de todo un registro de todo su personal docente y administrativo y sus condiciones de salud, precisamente para evitar estos momentos. Entonces, si había una condición de salud, no podía someterse a la docente a ningún tipo de situación de riesgo. Y lo peor de todo, profesora Henry, es que todo esto ocurrió en un silencio, no solo desde la dirección de la escuela, en el centro educativo donde hubo presente administrativo, pero también padres y madres de familia. Estamos hablando de una persona que, bueno, no sé, profesor Henry, si usted tiene información cuántos años elaboró esta docente, pero ya tenía que haber dedicado a este país a la docencia buena cantidad de años. Entonces, esto, si no de parte de las autoridades superiores, porque cuando esto comienza a tratarse en las redes, debió hacerse un llamado a una investigación. Aquí tiene que realizarse una investigación y deslindar responsabilidades. Responsabilidades a todos los que estaban presentes allí, porque esto, no podemos poner en riesgo la vida de nadie. Entonces, el tema de salud y seguridad ocupacional parte por allí. Hay que tener un registro y por eso es que hemos mencionado, profesor Henry, si usted recuerda, nos hemos referido a esa hoja, a la hoja, al registro de salud que se estaba solicitando donde no tenían, no hacían ningún tipo de solicitud de información si se había adquirido COVID o si se tenía alguna secuela del COVID. Entonces, en un registro de salud tiene que estar prácticamente todas las situaciones a las que usted ha estado expuesto o expuesta. Y es eso, por el poco importa y por la irresponsabilidad frente a nuestro tema de salud. Nosotros no somos robots, somos personas y como personas llegamos al sistema sin enfermedad pero adquirimos enfermedades producto del trabajo que elaboramos por las condiciones del propio centro, las condiciones del lugar donde vivimos y vivimos en la comunidad donde está el centro, por las situaciones de estrés que se dan precisamente por las presiones que ejercen los directivos sobre las y los trabajadores ya sean docentes o administrativos y que eso altera toda una situación de salud del personal. Así que eso pudiera ser por ahora para ilustrar podemos en otro momento pues profundizar este tema pero si es necesario que comencemos hoy precisamente aprovecho para comentar un caso de un director encargado que hacemos señalamiento de que a todos los gobiernos les ha convenido tener a la figura de un director encargado porque así se ahorran pagarle a un director titular pero aparte de eso también dejan el abandono a estos directores para que vean cómo hacen y administran estos centros educativos. Entonces es una total irresponsabilidad que el Ministerio de Educación tiene esto pues frente a esta situación de la administración. Este director comento porque no voy a decir nombre sino que hago el comentario porque cuántos no están en esa situación. ha dedicado más de 10 años a este centro educativo ha sido director y ya está solicitando pues que se le renueva y se le dé a otro docente del centro esta responsabilidad porque está sufriendo ya su salud está bastante afectada precisamente por la presión la tensión que crea tanta responsabilidad y que no hay una ayuda de parte de los supervisores ni de la misma dirección regional hacia estos docentes que asumen esta responsabilidad. Entonces no se le quiere relegar del cargo y se le sigue cambiando el cargo. Entonces esta es una situación muy grave porque entonces con conocimiento de causa sabiendo que el docente tiene una situación de salud se le está obligando a que siga afectando esa salud por tener que cumplir una responsabilidad que no hay obligación no hay obligación de que yo acepte una dirección encargada eso no es obligatorio entonces son prácticas malas prácticas que se están dando violando los derechos laborales de las y los docentes. Lo dejo hasta allí profesor Henry porque esto es un tema pues bastante amplio y que reitero en cualquier otro momento podemos tratarlo efectivamente pero que si es necesario que comencemos a hacer valer nuestro derecho en el tema de salud y seguridad laboral. Sí, así mismo profesora recordamos entonces el número de censuridad laboral 6525 3989 para que usted se comunique con nosotros y podamos nosotros pues asesorarlo en cualquier asunto laboral que tenga usted en su centro educativo. Saludamos a Aurjos Diana Mendieta Magaliz Ibarra Victoria Pérez N Carlos 7169 Omar 12 Ana Batista César Deloen Frank Herrera Lorenzo Vega bueno entre otros compañeros Rubi Rubiet que acaba de entrar también así que muchísimas gracias por estar con nosotros en este en vivo de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá bueno profesora y creemos que hoy a dos años fue de inicio del gobierno del señor Cortizo Cohen y el señor Carrizo gobierno PRD es necesario que analicemos un poco su ejecutoría pero más que eso yo siento que también nosotros como ciudadanos como panameños también debemos reflexionar en nuestro actuar porque definitivamente hay situaciones que ya creemos que rayan en lo burlesco que no es posible que los panameños podamos soportar o podamos pues continuar de parte de estas autoridades de estos políticos que piensan que el país es de ellos y nosotros solamente vemos pasar y escándalo en escándalo pues se están prácticamente o se están embolsillando el país o lo están vendiendo entonces como ciudadanos si necesitamos nosotros reflexionar hay un tema económico importante el tema de las concesiones aunque efectivamente según agenda tenemos primero el tema educativo recordemos que el señor Cortizo pues había dicho que su estrella iba a ser el tema educativo sin embargo ha sido una estrella fugaz una estrella que se perdió en el universo en la galaxia no prácticamente es un tema que para el gobierno PRD del señor Cortizo como que no tiene mayor importancia ha colocado allí a una persona que para nosotros su ejecutoria ha sido realmente lamentable entonces el tema educativo continúa creo que si hacemos una evaluación en relación a cómo lo recibió a cómo está ahora mismo hemos ido prácticamente en retroceso así que debemos ver de aquí en adelante cómo nosotros como gremio docente como educadores podemos forzar para que esta situación cambie porque definitivamente que si necesitamos al gobierno nacional para que el tema educativo sea tomado en su justa medida la importancia que tiene para el futuro de los panameños y sobre todo en las áreas más alejadas del país que prácticamente son los que más sufren esta situación de no ponerse la suficiente importancia al tema educativo allí por ejemplo el señor Cortizo en el día de hoy estuvo hablando por ejemplo de que según él el 55% de los centros educativos tienen conectividad algo que creemos que está fuera de toda realidad y así pues podemos seguir analizando esos números pero en conclusión el tema educativo ha sido realmente un rotundo fracaso en el gobierno del señor Cortizo y de la señora Maruja Gorday de Villalobos sí profesor Henry y en ese sentido también no sé hoy lo escuchaba parte escuché parte de ese discurso pero parecía como que o que se traspapeló el discurso actual o estaba leyendo parte del discurso del año pasado porque había varias cosas como que parecían que eran de las que había anunciado el año pasado incluso pues el tema trae a colación Ester cuando de Ester no se sabe absolutamente nada y nada de lo que dijo de Ester es nuevo es decir no dio ningún informe del costo real de Ester cuánto nos ha costado hasta ahora Ester ni nada respecto a algún tipo de digamos modificación para mejorar esta plataforma entonces son realmente más que detalles son una situación pues que realmente dejamos de decir el tema de la falta de la transparencia y rendición de cuentas al Estado aquí no mencionó nada acerca de cuánto del PCE el fondo de calidad equidad y calidad educativa se ha invertido en estos dos años de pandemia bueno parte de pandemia y un medio año del 2019 que no hubo pandemia pero en nuestro país pero no hay ningún tipo de informe de los fondos utilizados hasta este momento entonces qué pasó con esos fondos qué se han hecho esos fondos porque si no están en las cuentas de los centros educativos ni ellos tampoco dan un informe de qué se han gastado entonces dónde están estos estos dineros entonces por supuesto que levanta su eficacia por la falta de transparencia mencionó pues algunos centros educativos nuevos pero hay centros educativos aquí que ya son son un símbolo que tienen más de 6 7 años de estar allí esperando que se construyan porque fueron demolidos otros pues sí se levantaron se dirigieron pero todavía no entran en la acción como es el caso del IPT de Veragua como es el caso de lo que es el Miguel Alba y bueno muchos otros muchos otros colegios o escuelas que están allí a la espera de bueno no sabemos cómo va el caso de República de Venezuela pero es importante darle seguimiento a este tipo de proyectos por la cantidad los montos que significan para el Estado estas inversiones y que al final se van al voltillo o de la empresa constructora que nadie la que nadie la la supervisa o de las aseguradoras que al final pues se llevan todo el dinero y no quieren hacerse responsables de los proyectos entonces hay una responsabilidad de parte de las comunidades educativas de exigir frente a este tipo de atracos prácticamente de secuestro del fondo del Estado así que mucha falta de transparencia y mucha improvisación esta improvisación nos va a costar más que el propio virus porque aquí más que el virus ha sido la negligencia la incapacidad de una administración que aparte de utilizar los fondos para hacer sus propios negocios personales esto también causa traumas por esas decisiones que no están llevadas a cabo en base a datos científicos y que no están debidamente planificados para llevar un orden y darle un seguimiento al mismo para corregir evaluar e ir corrigiendo así que nada nada de informe sobre el FESE nada sobre realmente situaciones concretas en las áreas de las comarcas donde las condiciones siguen siendo igual las áreas de la producción laboral y definitivamente nada sobre dotación de recursos para mejorar las condiciones en los centros educativos en medio de una pandemia donde se está dando una apertura sin base científica con la mayor improvisación que está pues ya costando de alguna manera y va a costar más adelante por toda esta improvisación lo que pudiéramos comentar respecto pues a este este tema en el anuncio bueno continuamos saludando a la profesora como no continuamos saludando a la profesora compañera Irma Teresita y al compañero Ángel García como no saludos profesor que gusto no he perdido su número así que por ahí puede me puede escribir por favor cuando tenga la oportunidad saludo al compañero Ángel bueno profesora también en relación a los otros temas verdad la concesión de Panamá por realmente esto es hay que pegar el grito de verdad al cielo con esta concesión porque el gobierno trata de justificar algo injustificable y no solo que trata de justificarlo sino que ahora con nuestros impuestos también ha lanzado una propaganda donde trata pues de decir que esto el Panamá es una gran maravilla cosa que prácticamente es como un triple engaño ¿no? es un triple engaño porque primero con nuestros propios impuestos se hace propaganda a algo que es insostenible nosotros queremos hacer alusión aquí al programa Mesa de Periodistas donde allí el doctor Ritter establece varias situaciones que son realmente que hay que ponerle atención una de ellas es que Panamá Ports tiene tierras del estado y que ellos pues alquilan a otras instituciones y solamente con esas con una de esas tierras que está alquilando alcanza prácticamente 750 mil dólares mensuales de arrendamiento lo que al final del año da 9 millones de dólares que prácticamente es mucho más de los 7 millones que han pretendido darle al estado anualmente así que solamente por allí la cosa está bastante chueca otra cosa que es importante recalcar a los compañeros que nos sintonizan es que también estas propias tierras ahora vamos a hablar de esa concesión minera en Colón que se le ha dado a otra empresa y Panamá Ports le va a alquilar tierras a esta empresa así que imagínense como nosotros somos parte de esa nueva empresa energética según Cortizo con el 25% entonces Panamá Ports nos va a alquilar las mismas tierras nacionales a nosotros y nosotros vamos a tener que pagarle arrendamiento a Panamá Ports y no solamente eso profesora sino que el señor uno de los ministros Rojas Pardini que es miembro de Panamá Ports de la de la junta directiva de perdón de la autoridad marítima es el mismo que está pidiéndose nuevamente la concesión o sea que es un señor que pide la concesión y luego el mismo la aprueba así que ¿qué le parece esta situación con Panamá Ports? así que nosotros pensamos que esto este comercial lo que intenta es acallar los medios de comunicación tenemos que entonces estar pendiente pues de esta situación profesora porque solamente en el tema de Panamá Ports no creo que los ciudadanos tengamos o dejemos que esta situación siga adelante porque realmente es un robo a toda a toda luz es un robo al estado panameño a los panameños porque en estos momentos creo que nosotros tenemos que ver cuáles son nuestros bienes cuáles son nuestros activos porque la situación económica lo amerita así que para todos los que nos ven nos observan creo que como ciudadanos debemos estar informados y esto para tomar algún tipo de posición en relación a este tema principalmente sobre el tema de Panamá Ports si es correcto lo que usted plantea profesora Henry muy importante esos números porque si se hacen cuentas más de 400 mil personas en este país están desempleadas en estos momentos así que esos números son realmente terribles personas que no tienen que comer en estos momentos en nuestro país entonces una burla es una forma de hacer negocio de manera de forma bien descarada y por eso es importante eliminar el conflicto de intereses es importante ver el tema de los que están dentro del Estado perdón dentro de los gobiernos no pueden ejercer ningún tipo de situación comercial o situación de negocios siendo parte del Estado o de la Nación con las empresas que pues llevan a cabo cualquier tipo de contratación o licitaciones millonarias porque están dentro del negocio esta es la República de los Primos esa misma donde hubo un francés que esto firmó un decreto en un perdón un tratado en inglés y que nadie sabía pues que era lo que decía ese mismo eso es que hablamos de la corrupción como hablamos porque nuestra República nace desde la corrupción 1903 y no era porque no quisiéramos ser libres o liberarnos del yugo de Colombia que en ese momento pues nos tenía bastante asfixiados sino porque los intereses de quienes siempre han gobernado han estado por encima de las necesidades de la población entonces así mismo como se firma un tratado hay uno varila en su momento así mismo se vienen firmando estas contrataciones esta renovación de contratos y bueno todos estos negocios que se han dado donde ellos a nivel personal siendo funcionarios del estado entonces tienen ganancias eso entonces requiere cambios en la constitución necesitamos una constitución que realmente responda a las necesidades del pueblo y para eso no puede llevarse a cabo a través de una constituyente paralela porque la constituyente paralela que fue el único mecanismo que introdujeron en la constitución quienes los partidos políticos que nacen que vienen desde mil más allá de 1903 creo que que cuajan 1903 un estado una república esos mismos partidos políticos cuyos dueños son son primos porque tienen un árbol genealógico que los conecta los mismos apellidos entonces esa forma de manejar que se viene dando desde ese entonces se repite hoy entonces hacer una constituyente paralela es eso un mecanismo para seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora pero decirle al pueblo no fíjate que vamos a cambiarla porque lo único que sabemos cómo hacer los cambios y qué cambios hay que hacer somos nosotros los mismos que hemos violentado tu derecho que nos hemos hecho ricos a costa del patrimonio del estado y esa es la única forma no existe otra cuando sí las hay porque en 1945 tuvimos la oportunidad como país de llevar a cabo una constituyente de llevar a cabo un cambio constitucional y por eso surge una constitución de 1946 con un corte bastante social que reconocía derechos sociales pero que se han venido mermando se han venido violentando entonces todos los parches de las últimas reformas que se han hecho a la constitución han venido prácticamente a hacer un retroceso de los logros de la década del 40 que nos queda entonces luchar por una constituyente democrática soberana originaria ir entendiendo que los partidos políticos en una elección porque se elija una cara nueva de otro partido o del mismo partido no es la que va a cambiar las cosas como nosotros si ejercemos nuestro poder ciudadano porque el artículo de la constitución establece que el poder lo tiene el pueblo el poder emana del pueblo pero ese artículo ninguno de los partidos políticos lo comenta lo dice dentro de las discusiones que se dan dentro de la asamblea esto no se reconoce y el temor por eso es que algunos miembros de algunos partidos dicen no que es un golpe de estado una constituyente originaria porque es un golpe de estado es que incluso hasta los golpes de estado solamente lo pueden hacer ellos mismos entonces de eso se trata y no es un golpe de estado porque reitero en 1945 como país tuvimos la oportunidad de llevar a cabo una constituyente y en muchos países de América Latina para hacerlo más cercano esto en comparación pues de nuestras realidades como latinos han llevado a cabo lo que son las constituyentes un proceso donde el pueblo participa donde hay una participación y no son los partidos políticos los que tienen la última palabra ni tienen el mayor peso sino el pueblo ese es nuestro planteamiento por esa vía porque si no no va a cambiar esta situación están renovando todo tipo de proyectos están nuevamente concesionando o dando concesiones para proyectos energéticos para hidroeléctricas y demás megaproyectos que destruyen el ambiente entonces que a la fecha no han hecho ningún cambio real de mejoras sociales en las comunidades donde está sino al contrario han venido en deterioro así que por allí pudiéramos nosotros pues enfocar la necesidad de ponerle un alto a esto a través de una constituyente profesor Jiménez Sí, efectivamente profesora no podemos nosotros dejar de mencionar un aspecto que realmente es preocupante del discurso del nuevo presidente de la asamblea el señor diputado Adames donde plantea que próximamente presentarán una ley minera donde el 50% de lo que se recoja vamos a decirlo así será para el Estado y 50% para las empresas lo que sucede es que esto viene ligado con el tema de la caja del Seguro Social y quieren entonces tomarlo digámoslo así como una alternativa para la caja del Seguro Social para hacerle frente a los problemas que tiene la caja del Seguro Social y efectivamente pues de cualquier cosa ellos se agarran dar las concesiones mineras y prácticamente pues entregar a estas a estas transnacionales nuestros recursos minerales entonces ese es un tema que realmente hay que ponerle atención porque cuando ellos hablan de esa manera es porque ya lo han estado conversando lo han estado prácticamente realizando entonces y el otro tema es el tema de que los enfrentamientos que se dieron hoy en la Asamblea Nacional y luego se trasladaron a lo que es la vía Simón Bolívar la vía transsímica al frente de la universidad porque los jóvenes protestaban efectivamente porque estaba una calle una vía que tenían cerrada y tenían los antimotines allí nosotros creemos que en un país democrático en la era que vivimos ya no es necesario que se den estos enfrentamientos con los antimotines definitivamente que hemos visto los ejemplos en otros países como la policía se ha pues utilizado la fuerza se ha limitado en el uso de la fuerza como en el asunto porque no sabemos cómo empieza pero sí cómo termina entonces el tema del bono solidario que ha estado estos días pues tanto se ha cuestionado la manera en que se pretende continuar con él que prácticamente es una manera de forzar a que las personas pues no lo reciban es un tema que hay que mirar con lupa situaciones de por ejemplo de personas mayores que no saben manejar la tecnología que se les pide un pin y realmente no van a poder cumplir con las exigencias para lo que es recibir nuevamente el bono solidario entonces ¿qué podemos nosotros pues concluir en relación al gobierno del señor Laurentino Cortizo? poca transparencia y mucha corrupción realmente ha estado plagado aquí creo que no terminaríamos en la tarde de mencionar todos los temas de corrupción terminan con uno y empiezan con otro y realmente pues es lamentable que en tiempo de pandemia tengamos este tipo de gobierno y que pareciera que no hay manera de que enrumbe hacia otro lado sino que lo que hace es justificar todo su desacierto compañera como en un gobierno de marketing que utiliza pues necesidades del pueblo para hacer anuncios poposos que creen expectativas en la población de solución que no son más que paliativos porque en el tiempo pues no son permanentes y lo que crean es más problema para la población más dependencia y por supuesto razones para seguir siendo elegidos para seguir siendo elegidos seguir gobernando así que bueno es importante como usted siempre dice profesor Henry para conocernos para poder luchar por nuestros derechos es importante conocerlos si no los conocemos no sabemos que los tenemos y que debemos luchar por ellos de manera que esa es nuestra responsabilidad como Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá una entidad que busca siempre la defensa de los derechos humanos de todas y todos específicamente en la parte laboral de los trabajadores de la educación tanto en el sector público como oficial y vamos a seguir dando seguimiento porque tenemos el compromiso de entregar ciertas denuncias pronto en la Defensoría del Pueblo y otras gestiones que tenemos que hacer en torno a toda esta serie de improvisaciones y actos de corrupción que se han venido dando en la parte educativa las violaciones a los derechos que se han dado y eso que bueno no tocamos el tema de las violaciones a los derechos humanos pero todo gente quedan pendientes para el próximo programa en dos años dos años como usted bien dice se resumen en falta de transparencia y corrupción pero también violación a los derechos humanos y han tenido que venir organismos internacionales así como se marca el señor Cristiano de decir que el BIC hace un reconocimiento especial a Panamá como el mejor programa de ayuda para la población en medio de la pandemia pues asimismo hay otros organismos internacionales que reconocen que Panamá es uno de los países donde más se han estado violentando los derechos humanos en medio de esta pandemia asunto pendiente tema pendiente para el próximo programa así que muchas gracias por habernos acompañado a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima